Hay más barato, hay más barato Hay más barato Che, lo encontré, mirá Hay cosas más rancias acá Hay más barato incluso Si seguí buscando Hay más barato, pero Mirá, 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 mirá Bueno, está acá Bueno, está acá, acá se va la mierda ya Esto no sé qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que el original Sí, pero el tema es que Son inalámbricos Estuve viendo ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? Double shock, no dual shock No, double shock PS3 Wireless controller El tema Igual, mirá Mirá los símbolos Igual, te podés imaginar que me chupo un huevo Mirá lo que sale ¿Dónde es? Me chupo un huevo El problema es que por este precio No me lo mandan gratis No me lo mandan gratis Tengo que pagar Tengo que pagar Tengo que pagar el envío Y para esto también Tengo que pagar el envío Tengo que pagar el envío Y lo malo es que me llega el lunes Decía acá Llegaba el lunes Y acá seguimos Seguimos Para abajo Y lo bueno es que acá Lo bueno es que Pará ¿Y dónde está la puntuación de este tipo? Más vendido Sí ¿Dónde está la puntuación? No, no No son estafas No son estafas Son Este tiene la puntuación acá Vendido, ¿no ves? Votación, no sé qué Esto no me gusta Que no tenga puntuación ¿Dónde está? Ah Top Tec no hubo Ya sé quiénes son estos tipos Estos tipos venden Lo que no tiene nombre Estos son tiendas oficial Estos son tiendas oficiales Estos son tiendas oficiales Estos son tiendas Estos son tiendas Que es dentro del mercado libre Bueno, esta es Otec Estos también Pero esta es una tienda oficial Que está dentro del mercado libre Acá, acá en Uruguay Estos venden lo que no Venden lo que sea Venden lo que sea O sea Es un Joyty ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? O sea Funciona exactamente igual Que un original Funciona igual Igual Esto funciona igual Esto Esto funciona igual 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 Que no tenga un vibrador Capaz Bueno Me chupo un huevo Incluye pilas No Ah, mirá Es a cable Que raro Con Bluetooth Tiene vibración De vuelta Me da igual Me da completa Con vibración no Obviamente Me da igual Yo no tengo ninguna Mala experiencia Con imitaciones He tenido 8000 De estos Se rompen ¿Sabes por qué? Porque Porque los pierdo O porque No Porque los pierdo no Porque Porque No sé Desaparecen O los guardo en un cajón Y después O después me olvido Donde están O cosas así O porque en realidad Se rompen De años De años El uno El último que tuve Era uno que tenía Bumpers detrás Y se me jodió Porque Lo dejé como Un mes y medio Sin cargar Y no lo pude cargar más Un mes y medio Sin cargar Lo dejé Por eso ¿Me olvidé? Fue la época Que estuve Mirá Fue la época Que estuve Sin hacer stream Sin hacer nada Que estuve trabajando Como loco Sin jugar PC Sin nada Que estuve trabajando Como loco afuera Arreglando camiones No Es que Es que O sea Cuando recién Salieron los Debo 360 Y los clonaron Sí Esto Funciona Igual Es que Hermano Date cuenta Una cosa ¿Qué diferencia Hay De lo que tiene Esto adentro Del original? ¿Qué tiene Diferente? ¿Qué tiene Diferente? Lo único que tiene Diferente Es El logo Ese que está Este logo Tiene luz Está El único Diferente ¿Y quién lo hizo? La misma fábrica Lo fabrican La misma Los plásticos Esta gomita Capaz que de mejor calidad El plástico Puede ser Que se vea un poco Que sea un poco Mejor calidad Nada más Los botones Son lo mismo Los Los bumpers Son lo mismo Estos Estos Cosos Son Los cosos Acá atrás Son análogos Estos Son Análogos No son Clicks Son análogos Porque ya probé Varios Son iguales ¿Dónde Te piensas Que Xbox Fabrica Sus controles? ¿Dónde Te piensas Que Xbox Originalmente Fabrica Sus controles? Que los Que fabrican Estados Unidos No se piensas Que iPhone Fabrica Sus controles Fabrica Su teléfono ¿Por qué Pensás Que iPhone Dice Diseñado En California Y no fabricado En China Atrás Alguien De iPhone Cuando ustedes Mira El iPhone Diga Vas a ver Lo que dice Dice Diseñado En California No fabricado En China Made In China Dice Design En California Todo hecho En China Salen Dos pesos Hacer esta Mierda Dos pesos Esto Esto es Esto es el valor Original Este es el valor Real Es la misma Fábrica Es la misma Fábrica Los materiales Pueden ser un poquito Diferentes Pero es la misma Fábrica Son la misma Fábrica Son exactamente Las mismas Fábricas Nada más que Acá Este plástico Seguramente Es un plástico Un poco De menos calidad Nada más Un poquito Los integrados Son exactamente Lo mismo Es más El firmware De adentro Lo enchufas Y dice Que es de Focus 360 El volante Que tengo acá Lo enchufo Y dice Que es de Xbox 360 Ya te das cuenta Que clonar los chips No te requiere Ningún tipo De nada Es así Es una estupidez Es tonto Seguir una marca Seguir por una marca Es simplemente Por La marca Original Es nada más El resto Es pura Estética Y además Bueno Obviamente La calidad Del plástico La calidad De los botones Etcé Pero Yo ni en pedo Te pago Ni en pedo Te pago No sé Donde hay Un control De Xbox De Bueno Daña más fácil Más fácil Que si se te cae Esto Esto Se te cae Se te cae Se te cae Se te cae La risa Se te cae La risa Porque es un pedazo De piedra Y además Si se me cae Y se rompe Me compro otro Papá Se me cae Se me rompe Me quiero matar Sale casi 100 dólares 90 dólares Se me cae Y deja Andar Me corto La pija Se me cae Esto Se me rompe Lo devuelvo Tengo 30 días Para devolverlo Se me cae Esto Se me rompe También Pero son 90 dólares Exacto A mi se me cae Y se me daña Algo Me quiero matar A mi se me rompe Me compro otro Me compro 3 Eso es lo que voy Y además Yo prefiero cable Porque andar cargando La verdad Enchufe un cable Si está acá la torre Está acá Mirá Estoy tocando Donde va el enchufe Y si estoy acá Si no me voy a ir A otra cuadra Es más Me compro este Si es exactamente El mismo El tema Del vendedor este Igual Es Top Techno Mirá lo que es esto Más de 50 mil Vendas Tienda Oficial Tiene Pagos en cuota Tiene todos los tipos De Tarjeta Tiene De todo Mirá Que más venden Este Este es el mismo Producto Venden lo que quieran Este porque es blanco Nada más Este creo El mismo Tienda Claro Igual La latencia Igual Es lo de menos La latencia Creo que es Que es casi Inexistente La latencia Inalámbrica Es inexistente Pero Esto Esto sí Tiene Pidazo De agarcha Pero es el mismo Vendedor No Este es otro Vendió SEP Importaciones Esto debe ser Muy Garcha Compatible PS3 PlayStation 3 Ah Solo para PlayStation 3 Proctor Este el No No Verena уют Este Ni 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 inconce Ni 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 Gracias por ver el video. 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 Este... Este no... Este y una pizza... Porque bueno... Italia... Ok... Mira, acá te puedo... Acá te puedo chumir... A la cantidad de mierda... A la cantidad de mierda... Que escribí yo... Si... Me quiero sacrificar... Me voy a sacrificar por la people... Voy a hacer algo que... Que jure que nunca le va a hacer... No... 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 ¿Qué estoy haciendo con mi mina? Pero bueno Vamos a ver que estáis, a ver que mina la tiene adentro Yo que sé, hace tiempo no juego Hace tiempo que no juego, vamos a ver que mina la tiene adentro, yo que sé Capaz que está bueno, no sé, hace tiempo que no juego Está demorando una vida en abrir, una vida mal Harina, ¿verdad? Harina Breakout, pero no es pago la arena Breakout Pero es una Extraction Odio los Extraction Shooter ¿No es pago la arena Breakout? ¿No es pago la arena Breakout? ¿En serio? ¿No es pago la arena Breakout? Fuera de jugada ¿Qué tipo de microtransacciones? Porque No creo que me ande igual No, harina Breakout Infinite Ahora salió No, no, no salió No, no salió No, perdón, no salió la arena Breakout Está coming soon No salió la arena Breakout ¿No salió? No salió la arena Breakout Infinite No, es negativo central ¿Dónde salió? ¿Dónde está? ¿Cerró la beta? ¿Cerró la beta? ¿Había una beta? ¿Ya cerró? ¿No? 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 ¿No salió? ¿Se vienes? ¿Próximamente? ¿No salió? ¿No señor? ¿No? Sé que existía Pero O sea ¿Había sido una beta? ¿Había sido una beta? Bueno No sé No sé dónde No No está hermano Te lo estoy mostrando I need a wishes El juego no está No está en Steam Próximamente I need a wish Y de Arena Braille Out Es el único juego que aparece Arena Breakout Infinite Es el único que hay Es el único que hay ¿No salió? Es el único que hay Arena Breakout Infinite Es el único que Aparentemente No salió todavía ¿Tendrán una beta? ¿Tendrán una key especial Para el creador de contenido Y cosas así? ¿Tendrán una key especial Para el creador de contenido Esas cosas? Acordate Y no tiene que verlo Creador de contenido Grande Puede entrar al juego Igual No tiene nada que ver Y mal choca Que 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 Es como Es como una super estrella Ya Porque Porque putea Obviamente Que mierda Hace esto A ver Primero Quiero ver El Quiero ver El juego Como mierda Me va a andar Porque no tengo ni puta idea Como va a andar A ver Acá Esto Tiene que poner Ya se trancó Hay muchos streamers Que En la brain count Ah En la web Se puede bajar En la web Ah Buenísimo Si si Osea Yo vi la web Pero La busque en steam Ah En la web Esta A ver Quiero Pará Quiero ver en twitch Primero Quiero ver en twitch Buscar la nada Es que es un Extraction shooter Malo Porque Tarkov Tarkov Igual Tarkov Igual Tarkov A ver A ver Breakout 13.000 Personas 13.000 13.9 14.000 Personas Ok Pésimos números A ver ¿Cuál es el que tiene Más viewers? 300 Pero hermano ¿Qué mierda es esto? En español El que tiene Más viewers Jugando arena Breakout Es 300 El siguiente 70 El siguiente 13 Osea Tranquilamente Yo puedo estar En el Top 6 Tranquilamente Osea En el top 10 Puedo entrar Tranquilamente Pero por lejos Puedo estar En el top 5 Si me puedo jugar Pero es horrible Este juego Es más Ya está Esto es toda la gente Que juega Esto es toda la gente Que juega Arena Breakout En español No no pero Esta es toda la gente Que juega en español Arena Breakout Esta es toda la gente Que juega en español No lo juega Ni Dios Claro Pero en español Yo digo Yo como No lo juega en español No lo juega en español No lo juega en español En inglés Bueno lo vemos Pero En inglés Si Osea Que hace No Tampoco Mira En inglés Mira Ya está Ya está Se acabó Los streamers Mira No No le doy Mucho a la rueda Ya está Mira Se acabó Los streamers En inglés Mira En español En inglés Después están todos los mismos En español En inglés Bueno no sé por qué dice No No se encuentra el resultado ¿Por qué dice No se encuentra el resultado Si pongo dos? Estos son todos Estos son todos Los streamers que hay En español En inglés Juntos Dale tranqui Estos son todos Los que hay En español En inglés Juntos Ya está Hermano Jamás voy a jugar A esta verga Jamás Es Es peor que jugar One's Human Y que me da que One's Human Me bajó los números De una manera Colosal Es peor Mucho peor Qué asco Qué juego de mierda Prefiero jugar Fortnite Al menos me da más viewers Hermano Qué asco Pero qué patético Jugar Fortnite Y da más viewers Al menos No puedo ser más triste Mira ya se trancó el juego No se trancó el stream Directamente No yo no es que quiera viewers Yo quiero jugar Lo que a mí Se me toca el forro del culo Yo juego lo que a mí Se me toca el forro del culo Es así A mí Yo no es que quiera viewers Yo quiero que la gente Que me vea Le guste Me vea Porque le caiga bien yo No porque le guste el juego No porque juegue lo que No porque O sea Entiendo a lo que voy Me entienden a lo que voy Me entiendo a lo que voy O sea Vos entendés Exacto Vos sabés a lo que me refieres Yo juego a lo que a mí A lo que a mí me gusta Yo juego a lo que a mí Otra vez reiniciar Otra vez reiniciar No Pensé que tenía reiniciar O sea Yo juego a lo que a mí me gusta Este Yo juego a lo que a mí me gusta Y tal El de El de Nos tenemos que tirar al barro Urgente Que es esto Zona de bloqueo Zona de bloqueo De correr automáticamente Que es zona de bloqueo La habilidad de seguir corriendo Silenciar Oprimir constantemente La actividad Ok Toque para Toque para correr Correr automática Si Activar De bloquear Experiencia Si 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 Manever That's the door Perfecto A usar con el 5 A usar con el 5 Y con cual uso ¿Qué? Oprime para hablar ¿Por qué? ¿Por qué te oprime para hablar con el 4? ¿Para qué? Vamos a instalar el determinado Pared Pared De la pared De mierda Si Si Ahí le pongo Ahí le desactivé Ahí le desactivé Ahí le desactivé El El La bajada de volumen Pared Saco Lo anuncio por 5 minutos Le saqué Le saqué Le saqué Lo 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 saqué Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es esto? ¿Cuánto va Sofía esta? Ya entiendo. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es Rocket League? ¿Qué es Rocket League? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una estupidez este juego ya. Ya es una estupidez. y de leer Tengo a mí, tengo gente que no soy dinero. Vamos a ver si anda el juego. Mira que soy. Ni un personaje tengo. Así estamos. Eminem. Ese es Eminem. Es Snoop Dogg. Bueno, este se parece al menos Snoop Dogg. Un auto. ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¿Qué es esto? ¿Quién es ese don tan mugriento? No, no. juntar un pase de batalla para comprar una skin de mierda, que canción ahora va a comprar? que esta estupidez de esta tienda, que planeta vive en estos desarrolladores? que planeta vive en estos desarrolladores? en que mundo en realidad paralela vive? en que realidad paralela vive en estos desarrolladores? un... cagada me meten en la historia como si me importara Salí, me chupo un puto huevo Me metemos, me metemos Me meto solo, me meto solo ¿Cómo clasificatoria? ¿Clasificatoria? ¿Clasificatoria de rank? No No, esto es rank ¿Por qué es clasificatoria? ¿Clasificatoria de rank? No Ah, dice no, ok ¿Clasificatoria de rank? Ah, acá pone sí y no ¿Alguien quiere sumarse? ¿O no? ¿Sabes que me meto en el escuadrón? ¿Para qué meto el micrófono? Se puede poner acá Hola, hola, hola ¿Por qué no? ¿Por qué no se escucha el...? ¿Por qué no se escucha el...? Se supone que está abierto, ¿no? Se supone Bueno, por ti Bueno, no sé A ver si Vamos a ver qué tal me sale Vamos a ver qué tal Lástima que no tengo el nombre Hacksign No quiero hacer la forma Intento Intento Vamos a ver Dale tranqui, ché Lunatic Lunatic Dale, luna Dale tranqui No 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 Por eso tiene que ser la contribución, vamos a ver que tal Vamos a ver que tanto me putean Ese es mi reto Vamos a ver que tal me andan el juego Uh, que bien Que pasa Buenas Aloha Aloha Valeo, valeo Ah, buenisimo Eh, pero es injugable esto hermano Que mierda pasa con estos juegos de loco Por que mierda es injugable? Está, buenisimo Por que mierda es imputo injugable? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, por que es injugable? Que mierda? Que mierda? Que, que, que j... No, no, o sea... ¿Por qué anda como el orto? ¿Por qué anda como un puto orto? ¿Por qué anda como el orto el juego? Pregunto, ¿no? Y además, ¿por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? ¿Por qué no sale el audio en mi micrófono? Pa' qué mierda que van los FPS si se nota que el juego está andando para el horno Pa' qué mierda que van los FPS Además, mostrar los FPS sobrecarga Porque le tiene que andar calculando el numerito de mierda Es al pedo Mostrar los FPS es al pedo Pero no entiendo por qué andan tan mal Si me andaba perfectamente bien antes del juego No entiendo ¿Qué es porque le puse el rendimiento? ¿Fidelidad gráfica baja a esa mierda? Este juego me sorprende cada vez más Me sorprende tanto Lo de mostrar los FPS Al contrario Hace que el juego ande peor Si así me anda mal Poner el contador de FPS ande peor Porque hace que el CPU tenga que contar los FPS Y es un proceso más De verdad No es broma Pa' qué quiero jugar los FPS Si ya ves que me pega el agazo a cada rato Los FPS van estables Son lagazos Y no sé por qué Son tirones de proceso Estoy seguro Por este puto anti-chip de mierda El easy anti-chip de mierda Y que el juego Lo exageran Lo exageran hasta un punto Hasta niveles Infrahumanos Le voy a bajar Lo de visibilidad La visibilidad de distancia Al mínimo posible Al mínimo posible Lo voy a bajar Y además Ni siquiera Nadie estaba hablando Como para dar una mano Nadie Eso lo detesto En los equipos Los Battle Royale Por equipos Nadie juega por equipos Nadie le da una mano En nada Les chupa todo un puto huevo Por eso me gusta jugar con gente No con Claro pasa Pasa en Fortnite Porque en el resto de los juegos Todo el mundo habla Pero en Fortnite pasa siempre Nadie habla Es como que no sé No tienen vida Y no Esa es otra cosa ¿Viste? ¿Se dan cuenta Que las generaciones Ahora no hablan? No prenden cámaras Nadie quiere hablar Todo el mundo usa Nos llaman por teléfono No usan celulares No sé No sé No entiendo ¿Viste? La mayoría no tiene Ni foto Abo atarde De la cara De la persona Tiene foto De anime Me están jodiendo Gente madura De una puta vez Pendejo Rata de mierda Yo te pongo Comprobación de DNI A todo A cagar Pendejo de mierda Me meto solo Ahora me voy a Me voy a Me voy a matar Me voy a matar Al campo de tiro Alguna mierda así Alguna garcha así Porque quiero probar El tema de Por qué Mi garcha El juego Me anda tan mal Es más Me mandaba mejor Con la otra gráfica Con la Con la Con la GT 730 Con la verga De mierda De 2 gigas Me andaba mejor Y ahora anda Anda Y ahora así No Me andaba Me andaba Me andaba Me andaba igual Me andaba igual Me andaba igual Y lo podía hacer andar Y ahora manda Y anda igual No tiene sentido ¿Dónde? ¿Qué tiene? ¿Folga y sacá? ¿Puedo jugar Folga y sacá? ¿Dónde ¿Dónde Mierda Está el Che que está? ¿Dónde Mierda Hay un ¿Dónde Hay un Coso de práctica ¿Dónde Hay Si es que Existe Porque Porque ya Conozco Que Fortnite Hay un Campo de tiro En una Mierda Así Porque Conociendo Juegos Juegos de rol Juegos de rol ¿Juegos de rol qué? ¿Qué rol? ¿Qué es esto? Hay Hay alguna Mierda De ¿Dónde está? Si quedaba En algún lado Creativo No sé qué Recarga ¿Qué es esto? Recarga No entiendo Los nombres No ayudan Nada No quiero Quiero Un mapa Vacío Un mapa Para mí Solo Que insoportable Esto Aquí Al menos Si ahora El juego Anda Que lo puse Con De X11 A ver Que anda A ver Que onda ¿Dónde está Lo de Acá Pará Pará ¿Qué es esto? Establecer Calidad Automática Ya Ya ¿Pas qué Mierda Que es? Ah Establecer Lo baja Adiós Anti-Aleasing Adiós Volante Anti-Aleasing Super resolución De Chao Resolución TDD Subir A70 Dinámica Adiós Volá Sombras No No Volá Chao 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 Textura Subir un poco Al menos Para más arriba Efecto Subir un poco Poco progresado Métetelo en el orto ¿Qué es esto? Usar depuración De errores En GPU Si experimenta Siento de inesperado Considera Habilitar depuración De errores Para ayudar A encontrar Métetelo en el orto Marcar La latencia Depuración ¿Para qué? Ah Ah Tiene Envía reflex Informa Tecnica Me chupa un huevo El post-proceso Me chupa un huevo Distancia Vici Me voy a ponerlo en medio Reflejo Me da el igual Me chupa un puto Huevo Para el ágil de interfaz de usuario No Intensidad Intensidad En el altonismo ¿Cómo intensidad En el altonismo? Ah ¿De qué? No tengo En el altonismo Contraste Ah ¿Por qué me ponen En el altonismo? Contraste? Ah Esto está bueno Para que no Para que no sea tan brillante La puta interfaz Esto está bueno Porque brilla Que jode La interfaz de mierda Si No Bueno Dejalo así Ojo El volumen Sigue siendo Una Una Estana Estratósfera ¿Qué es el Picture in pitch? ¿Volumen de picture in pitch? ¿Qué es esto? Calidad de sonido baja No Sonido de fondo No Sonido de fondo Sonido de fondo No Voy a poner Algo Algo Para hablar Acá Bueno, ¿cómo andamos? ¿Volviste? Vamos a ver si ahora hace algo ¿Verdad? ¿Verdad solo? ¿Verdad? Voy a estar ahí solo y voy a dar vueltas por ahí en el mapa Quiero ver qué tal se mueve Ah, me voy a ir a esto Vamos, la mamá pizza, la mamá me voy a estar haciendo pizza Me van a hacer pija Ahora si anda Ahora si anda Ya hay música acá El tema es cuando carga Cuando empieza a cargar el mapa Se tranca toda la mierda Espera, la mierda Mirá, mirá, mirá Decime que todo es divino Mirá, mirá, mirá No puedo ver ni el mago Mirá, mirá, mirá Mirá que divino Mirá que lindo Cómo anda el juego Mirá, mirá que lindo Qué hermoso Qué hermoso La concha de tu tía Loco va, vos basta, vos, loco, basta Ah, sí, claro ¿Para qué? ¿Para que me ande peor? ¿Para que me ande el triple peor? No tengo DirectX2 en mi gráfica No tengo DirectX2 en mi gráfica No es, esos trancazos Qué mierda tiene este juego, loco Sí, lo puse Anda igual de mal Anda igual de mal Me voy a la mierda pa' acá Me voy a la mierda pa' acá Me voy a la mierda pa' acá Mira, mira O sea, cada tanto anda bien Cada tanto anda mal Mira, ahí anda perfecto Bueno, perfecto es un desil Ah, pero loco Es insufrible A mí el Feed of View del personaje Está muy pegado al lado O sea Ah, es con la bunda Es con la E Bueno, esto con el mount Ay, 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 insoportable Pero no es que se tranca por nada Dale Ay, 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 insoportable Pero Ay, ay, insoportable Sí, ay Ay, insoportable ¿Dónde la concha está? ¡Está abajo! Está abajo Estoy cansado Está ahí No sé cómo mierda va a salir acá, pero... Al menos... No sé cómo la concha va a salir acá, pero... Bueno, vamos a hacer algo No sé si podemos hacer algo Bien, trancate ahora, justo ahora No sé si podemos hacer algo ¿Verdad? Falamos ¿Está por acá? Ah, loco, ¿no es? Es estúpido esto Ah, pero, está, es injugable esto, es injugable Literalmente injugable ¿Qué mierda le pasa a mi PC con esto? No, no, se para aleatoriamente, no tiene que ver ninguna entidad, ¿no? Es aleatorio Ahora sí ¡Ay, la concha de tu tía! No es, no es, o sea, hace cuando quiere Lo hace, literalmente, aleatoriamente Ah, se está mandando ¡Ay, qué rabia! Está bien, dispará No, no clique, no clique No clique ¡Gie! ¡Vamos! Es todo estúpido, es todo completamente estúpido. Me va a suicidar, por puta. Me va a la bola llena. Me va a la bola llena, loco. Te juego, pará. Una última vez, última vez que voy a probar. Última vez, voy a probar el tema de compatibilidades, a ver qué mierda hace. Al menos le saqué todo. Yo me acuerdo que yo lo logré hacer andar y lo andaba, pero recontra mega bien. ¿Cómo? No sé. A no ser que no exista más lo de cómo lo hice andan antes. ¿Cómo? Sé que usé esto. Rendimiento. Fidelidad gráfica baja. Ahí, boom. Reiniciar. Insoportable, vos, la puta madre. Se pará aleatoriamente. ¿Viste? Aleatoriamente. Estoy quieto y se tranca. No entiendo. No es lectura de disco. No sé qué es. Vos también, el juego pesa como 90 y pico de gigas, y para un mapa diminuto. No entiendo. No sé qué es. No sé si el anti-cheat está constantemente comprobando como si no es un puto mañana. Que lo está haciendo. Está ahí, jodí. El anti-cheat solamente está comiendo 40% del procesador. Solamente el anti-cheat. Tengo una idea. Solamente el anti-cheat está con el 40% del CPU. Solo el anti-cheat. No tengo el ruido en juego. Solo el anti-cheat. Ese anti-cheat es la peor escaña que puede haber. Es la peor mugre que puede existir en la faz de la tierra, vos. Solo el anti-cheat está con el 40% del CPU. Solo el anti-cheat. Yo no entiendo. ¿En qué planeta vive estos desarrolladores que necesitan tanto anti-cheat? ¿Por qué último va a jugar con amigos? Está bueno. Pero si el juego no te deja jugar, no se deja jugar, mejor dicho. Porque tenés que comprarte una PC de, no sé, de 500 dólares más. Buah, bárbaro. Bárbaro. Me acuerdo cuando este juego pesaba 25 GB. Y andaba en cualquier garcha. Andaba en laptops. En cualquier laptop con un chipset de mierda. Y pedía, ¿qué? ¿Qué? ¿4 GB de RAM? No estoy mintiendo. Pero eso es lo requisito. Ya, a ver. A ver. Fortnite. Fortnite está usando 31%. Bueno, el anti-cheat desapareció ahora. No sé dónde está. ¿Dónde está el anti-cheat? ¿Desapareció el anti-cheat? Está fusionado con Fortnite. No sé. Entiendo. Voy a tirar todo a la mierda. Voy a tirar todo a la mierda. Pero falta, pará. Faltan un montón de opciones. Faltan un montón de opciones ahora. Me sacó un montón de opciones. ¿Se vieron cuenta? Me sacó un montón de opciones ahora. Lo de las sombras. O sea, esto automáticamente me mata un montón de cosas. Sí, pero no las puedo modificar ni siquiera. Sí. No las puedo ni siquiera. Pero ya usé esto. Y viste como anduvo la primera. La primera vez que jugué anduvo así. Y anduvo aquí. Voy a deshabilitar absolutamente todo. Es más, voy a tirarle esto así. Esa es la resolución de 3D en valor inferior al 10%. Podría tener impacto negativo sobre la experiencia del juego. Menos al 10%. Lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. La resolución de 3D en valor. No. Lo que puedo hacer... No. Lo que puedo hacer... No puedo ni siquiera bajar la resolución de esto. Aunque esté en pantalla... Aunque esté en pantalla... Aunque esté en pantalla... Lo voy a poner así. Lo voy a poner en esta verga resolución. No me lo estira. No me lo estira. De nuevo. La caga. Qué juego de mierda. Vamos a tirarlo al 30%. Y se sigue viendo bien. No entiendo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué concha hace. Si entro en lobby... Vamos a ver qué hace. ¿Y quién es concha este? Pará, 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 pará. Cancelá, cancelá. No. Solitario, hermano. Solitario. ¿Quién es? Ah, este... Ah, ¿quién es Mitalio? Ah, no. Mitalio, ¿no? No, me uní al grupo. No, 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 no. No, 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 no. Hey, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Diu? ¿Diu? ¿Te acuerdas de mí? Buena. Yo creo que sí. Hazme un poquito... Refrescame un poquito. Haxion de... Switch Club. Oh, bro. La basofia del club que... Bueno, que tuve que destruir porque todo el mundo era un... Bueno, en fin. Todo el mundo quería fama, pero nadie daba un brazo al tercero. En fin. Nada, no sé. Estoy probando, desprobeando acá. ¿Cómo están? ¿Qué cosas, bro? Pues ahí, era aquí con mi novia. De pana. Jugando un rato. Está súper bien, está súper bien. ¿Y tú qué tal, bro? ¿Qué? En directo, en directo. ¿Quién quiere pizza? Qué lujo. ¿Cómo ha sido, bro? Y se me trancó el juego. No, estoy viendo porque el juego, no sé. El desempeño es malísimo. Pero malísimo, malísimo. No sé qué pasa. Tengo la misma PC de siempre. Con mejor gráfica y todo. Y el juego sigue andando igual de mal. ¿Cómo así de mal? No sé. O sea, ¿se te traba mucho? O sea, ¿te traba mucho estilo? Cada tanto queda clavado. Sigue andando. Un rato queda clavado de nuevo. Por unos 3, 4 segundos. Y bueno, y así todo el rato. Todo el rato. Sí. Es muy extraño, por la verdad. Porque igual le pasaba mucho a un compañero. Que él jugaba re bien antes. Y de repente mejoró un poquito su PC. Y ahora le da tirones. Y yo no me explico. O sea, no soy el único. Es el juego. Entonces, mirá. ¿Sabes lo que pasó hace poco? ¿Viste que GTA V ahora le metió el mismo anti-cheat que tiene este? El ISI anti-cheat. GTA V a mí, gráficos al máximo. Todo maxeado. Me andaba como si nada. Volaba. Le metió el ISI anti-cheat. No lo puedo jugar más. Online. Y también le metió el ISI anti-cheat al RADM RADM John 2. ¿Adivina qué? Tampoco lo puedo jugar. Y adivina qué. El RADM RADM John 2. Aunque juegue single player. Tiene ISI anti-cheat. No lo puedo jugar tampoco. No lo puedo jugar tampoco. Gracias, Roxa. Hija de mi puta. Qué basura. Vente, vente aquí. Es que son miserables. Bueno, vamos a intentar hacer una partida. Si ven que me tranco y me muero, no intenten mucho por mí. Si ven que me quedo clavado y no contesto, es porque pasa eso. Dale, tranqui. Ah, bro, qué gustaba saber de ti, compa. Hace tiempo, eh. Bueno, yo tenía el canal, HackZion. Se llama mi canal. Ahora lo cambié a español. Sí, otro hecho. Te sigo siguiendo, no sé. Ahí tengo tú. A veces que me paso por Twitch y te veo por ahí. Yo no sé mucho de comentar porque, pues, no es que tenga mucho que decir tampoco. No, no me pruebo. Bueno, a ver qué está bien. A ver si puedo hacer que, 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 kill, kill. Yo, 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 comencé a tener problemas en la laptop. Por lo menos, yo tengo una laptop. Y ahora, ahorita, se me va a perder el principal, no, pero, de una laptop que yo subía a jugar ahí. Antes, pero, obviamente, me iba a jugar. Incluso veo que el juego se tranca expectándote a ti. O sea, el juego se tranca expectándote. Me da tirones expectándote. No entiendo. ¿Gente? Están dentro, están dentro. No se agarra un carro y... Yo tengo que afrontar al líder que... No se. Pero qué sorpresa. Yo... Fue completamente sin querer que... Que cliquee y, bueno. Ah, no, ¿para qué? ¿Para entrar al grupo? Sí, de vez en cuando estamos aquí, dando de... Eh, subiendo, subiendo el pan, se escucha. ¿Qué? Que ahora me dicen que me salga la llamada de Discord. No, aquí no tiene nada que ver la llamada de Discord. No tiene absolutamente nada que ver. Si estoy muteado, no hay actividad en Discord. Es el juego, güey. Es el anti-cheat. Es el juego y es el anti-cheat. Es mi procesador, obviamente. Es que lo tengo que cambiar urgente. Pero no puedo creer que el juego no lo hayan optimizado... Para, 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 con el, con el, con el modo de desempeño. Hermano, tal que gráficos al máximo, más mínimo que pueda ver. Pues, yo tengo una, como te decía, la laptop que yo tengo. Tiene una... Eh, 200, eh, 2060, ¿no? Que ya, pues, se está quedando un poquito atrás. Eh, y tiene un procesador de laptop, ¿no? El típico que tiene gráficos de graus, de Ryzen. Entonces, falla muchísimo. Ya, después de tanto uso. Uy, ¿no? Ahí están. Claro, claro. En arriba. Aquí. Ahí el 3. Un, un helicóptero. Oh, casi. Ah, eh. ¡Casó uno! ¿El bot? ¿El bot que era? Sí, el bot es el deskayo. ¿Se casó el bot? Sí. Increíble. Acá en el chat me dice, parece un juego de Playstation 1 y ni siquiera más. Ey, mírate, el cárcel te veo. Acá, me dice, parece un juego de Playstation 1 y ni siquiera más. Es que lo tengo todo el más mínimo de los mínimos. Es que te digo, si lo pusiera... Sí, igual en la laptop. Mira, si lo pusiera por el más mínimo, lo pongo el más mínimo. No me importa. A mí no me importa nada. Yo soy pro rendimiento, cero gráfico. Soy pro rendimiento. Si puedo jugar los modos Cyberpunk, no me importa nada. No me importa nada. Bueno. ¡Tú a Barber Road! Él tiene un Barber Road ahí. Es que el juego anda lo más bien. Los frames andan lo más bien. Es cada tanto que se congela y sigue. Y a veces se congela por un rato largo y eso molesta que jode. Porque el juego anda. Pero sé qué mierda hace que cada tanto muere. Pues mi problema es que el procesador no aguanta, hermano. O sea, la gráfica no se usa en buen porcentaje. Y el procesador sí se usa en buen porcentaje. Es un cuello de botella un poco ahí. Sí, para mí la gráfica no se está usando bien. Mátalo. Para mí la gráfica no se está usando como debería. Yo le voy a bajar aún más a él. Lo hice bien pexilado. Lo tengo el 40% del rendimiento. No me diga eso. ¿Están todos aquí? No, hay que pararlo al mismo tiempo. ¿Cómo así? ¿Tienes gente atrás también? No, eran dos ahí. ¿Wow? Era un dúo que estaba ahí medio parado. Están todos los dos. Bajar la calidad gráfica en modo Game Boy. A ver, me dicen. Yo en el auto igual tuve que bajarlo todo. La buena trae el D y los gráficos más abajo. Porque yo antes, como te digo, yo antes... Yo deseché el cubo. O sea, no te voy a mentir. Yo le saqué el cubo. A ver, le voy a poner a 30 frames. A ver qué tal mal se ve. A 30 frames. De último bajar de 20 frames también mejor. A ver qué tal mal es 30 frames. Bueno, ahora se ve... Se ven pedazos que no se ven. La bug murió todo el equipo. No, se veía todo transparente. Y yo me quejaba de One's Human, loco. One's Human es una joya al lado de este juego. Que no entiendo qué mierda le hacen a este juego. Es que son unos magnates. Lo hacen bien para que... Hey, comprate una PC de 1000 euros. Un error en el servidor. Ay, qué lindo. Todo bien pixelado. Bien pixelado. Bien pixelado. Así me gusta. Qué bonita skin de gato. O lo que sea eso. Es un... Pizza para todos. Es un gato burro. Qué bonita. Le voy a poner a 60 frames. Porque es horrible. Yo no tengo ese skin. No, es que... Sí, sí tengo ese skin. Mira. Eso fue... En la temporada 4. Capítulo 3. No, la tengo desactivada. Así que creo que es en vertical. Si se le activó es peor. Si se le activó es peor aún. Es peor aún si se le activó. Sí. Sí, dice que fue mejor. Sí, sí. Pero... Lo peor es que no tiene... ¿Qué resoluciones más rancias son estas? ¿Qué tipo de resoluciones son estas? Pará, pará. A ver. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pará, pantalla completa. Pará, no hay... ¿Qué es esto? Pará, voy a poner pantalla completa. Pero... 1600 por 900. El tema es que no se estira. 1600 por 900. No se estira. Queda... 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 Queda un pedazo más pequeño. No... No se estira el 1080. No se estira el 1080. No se estira el monitor entero. En 1600 por 900 queda... Me queda una franja negra gigante. Lo juro. Lo juro. En serio. Lo pongo en pantalla completa, pero en 1600 por 900 para borrar la resolución. Pero me queda una franja negra. Tengo un monitor gigante. Un monitor de... Sí, no pienso arreglar nada ahora. No pienso arreglar nada ahora. Ni se manta. Sí, lo puedo poner en 1800 por 720. ¿Qué quieren? Que vea un... ¿Qué? Una ventanita diminuta y toda una franja negra enorme alrededor. Ah, no. Ah, no. En 720 sí lo ponen en pantalla completa. Bueno, 720 será. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los pixeles. ¡Ay, los pixeles! Dios mío. No, es ver para creer. Es ver para creer, ¿no? ¿Para qué le pongan resumción 3D al 100%? No cambia nada. ¿100%? No, no cambia nada. Yo lo que... Pará. Yo lo que hago... Yo lo que tengo esto en épico... Y tengo... 66% de 3D resolución, hermano. 66%. ¿Pero por qué no cambia la resolución 3D? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo la cambio? A ver. Dime un segundo. Dime un segundo. Quiero... Quiero ver por qué mierda no... Esto no funciona. No sé qué, no entiendo qué realidad es esto. A ver. Yo entiendo qué... Leonate, ¿qué repeticiones estás hablando? ¿Qué repeticiones estás hablando? Las texturas quieren que suba, claro. Cosa que me envían de peor. Déjalo, déjalo así. Déjalo que ande así. Ya me tiré la bola llena. Se llaman opciones en tuerca. No es una tuerca. No es una tuerca. Es un engranaje. ¿Cómo una tuerca? Sí, ok. Vuelveme un segundo. Sí, Lunatic. ¿Y ahora? Ok. La textura no la voy a subir. Es peor. Ya... Ok. Sí, continúa. Continúa, Lunatic. ¿Qué? 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 No. Que chistoso como hace la cara Que dice habilitar ahorro de energía en espera Habilitar ahorro de energía en espera Grabar repeticiones de otra calidad No, está todo apagado Grabar repeticiones, no Agarro de energía, no No quiero ahorrar de energía en ningún modo Para parar No reposar nunca No quiero reposar, nada Repeticiones ¿Qué es eso? ¿Qué se prenda fuego en la puta PC? ¿Qué te pensás que me va a afectar? Mira como se ve, loco Dando un segundo, pantalla completa de las bolas Esto es insufrible Esto es 19 también, pero Que se prenda fuego en la PC Se va a prender fuego No sabe como se va a prender fuego Está en 41 grados la gráfica Está lo más bien Y tuve el aire acondicionado Bueno, a ver Pero vamos, ¿qué hacemos? A ver A ver A ver, dame un segundo Dame un segundo Déjamelo, déjamelo 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 Listo Cuando quieran, dale Todo listo Dale Dale, dale Dale, dale Dale, vamos Se activó un montón de basura Que me recomendaron acá Si funciona, funciona Y si no Bueno, me voy congelando de a momentos Había un modo que decía Guardar repeticiones Este Automática ¿Desde cuándo tienes animación? Está buena Y que era guardar repeticiones Me dice que lo Que lo Dice Que lo deshabilite Y no sé Se ve que lo guarda en calle O algo Lo guarda en disco No sé Mira En el lobby Automáticamente Ya al entrar Ya me empieza Yo me acuerdo que yo jugué Y andaba lo más bien Ya te he congelado Bueno Ya cambió la cosa Cambió la cosa Ahora está lleno de gente Obviamente Pero cambió la cosa Ya no hay tantos Ya no hay tantos Tirones No tengo No hay tantos Ok Hay un tirón Pero nada que ver Se entiende Está lleno de gente Se entiende Está lleno de gente Está lleno de skins Está cargando Los cargando Los cargando Dos puntos Para disparar Y todo Está lleno de gente Está lleno de gente Está todo el calle Cargándose Supongo que Entendible Hola ¿Se me escucha? ¿Y tú qué no estás hablando? ¿Dónde? Hello Hola Arreglado Bueno ¿A dónde caemos gente? ¿A dónde caemos gente? ¿Para quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Cómo así? Yo soy Pan Pan ¿A dónde caemos? ¿A dónde caemos gente? ¿A dónde caemos? ¿Quién se tiró? ¿Quién se tiró? Vámonos Ah, ya ¿El pantano? ¿El pantano? ¿Aquí es donde hay? No, no Yo sigo Ahí está en eso Ahí se va a tirar mucha gente Así que mucho cuidado Hay que mantenernos en dos edificios cercanos Yo voy con... Ay, ya se me... Bueno, yo voy con Lio A ver, yo voy con Lio Cubrime si se me... Se me muere el... Si se me muere la vida Ay, ahí está lleno de gente acá Yo voy, yo voy Yo voy a... ¡Ah, la bestia! Tres teams Cuatro teams Hay que caer... Yo... Yo... Yo aguante... Yo me voy al bosque a hacer un picnic No, en serio En serio, me voy al bosque a hacer un picnic Y voy a empezar a correr Uf, luna, ese mechí Uy, ahí... Ay, ay, ay... Bueno, bueno Hay una arriba de una casa, allá arriba Por aquí hay gente Cerca del mismo uno Allá arriba No, me matan Ay, qué punto Lo tomé sin tira Bueno Mira, aquí hay... Aquí hay abuso Aquí también hay ¿Dónde estás tú? Aquí, vamos, vamos Tengo, tengo, ay, tengo Ay, mierda Me tira, me tira de atrás Mira, allá también Bro, tú te fuiste al colegito No, no vayas a morir Tengo dos, tengo dos Tengo dos No tengo munición Ay, aquí No tengo munición, me tengo que escapar Ya me di Un colgazo Ay, pero no todo la cosa Bueno, pero ustedes Cayeron dos Cayeron dos al piso Maté dos Pero estoy sin munición Así que necesito Tengo alguien cerca Alguien arriba, creo Necesito arma o munición O ambos Está arriba de nosotros Tiene acá Bien, bien, bien Me cierra Lo que sea, ¿no? Lo que sea Tama Muerta ¿Eso murió? Tú murió Bien Bien ¿Cómo? Menos 60 De escudo Uno Ojo Tanto acá No tienen mucho escudo Ellos Se los andó De arriba Ok, ok, escudo ¿Dónde se fue ¿Dónde se fue la plasta de mierda Esta? ¿Dónde se fue la plasta de mierda esta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí hay cosas? ¿Alguien quiere...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, toma ¿Cuál es el MG? ¿Cuál es el MG? Casi me mata el Venom ¿Qué pasó? No sé Se pudo, seguro Un sniper No, yo con esta copeta Tres balas tiene, bueno Necesito escudito Ok, aquí hay cosas ¿Qué cosas? ¿Qué escopeta más lenta esta? Wow No me gusta para nada ¿Cuál no te gusta? Tengo un piso Ah, perdón Una escopeta ahí Que es bien lenta El Venom casi me mata por eso Ahí hace mucho daño ¿Cómo que granada de impulso? ¡Puriquita demasiado lenta! Tengo C4 Tengo C4 también Pero hay impulso C4 Necesito más Me necesito mejor Escudo, escudo Espérate, espérate Es que arriba hay más también Espérate Aquí hay Escudo Ah, mira Acá hay escudo si quieren Ah, pero ahí hay uno grande Es increíble Hay uno grande ahí Amor, vete, vete con pan Para que así regeneras Ahí anda Tengo, tengo Aquí Yo tengo todo aquí listo Yo tengo un sniper Así que Me pego unos tirones Pero no tanto O sea, son muy pocos Bueno, sí, lo voy a pedir Controlable Sí Lo podría controlable Lo podría mejorar O sea No sé por qué Pero Lo podría mejorar A ver Cuesta dar A una distancia muy grande Cuesta dar con el rifle Permiso 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 Ah, esto sí Como estamos en zona No, ¿Puedo venir a zona? ¿Otros ir aquí? Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Al norte Ahí señale un lugar En morado No hay un carro cerca No puede ser Tiene que haber Sí Está con el mejor Con el mejor Conductor De todo GTA ¿Qué fue eso? 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 Una risa maléfica Miedito No la cago No, no dispares Mierda No hay vehículo No vamos a apura Voy yendo Taxi Eh, disparos Voy Súbanse a mi motora Trae los trenes Voy, voy, voy Viene a zona muchachos Viene a zona Vamos Arriba Dispara atrás Ahí vamos Que literalmente arriba Bastante de literal Arriba Aquí, aquí Izquierda Izquierda Ahí vamos Ahí, ahí, ahí Ahí Ay, no veo Murió Murió Bastante Aquí, aquí Bien atropellado ¿Dónde está el logro? Ahí está Ay, trancazo Está tratada la roca Está muerto, está muerto No, no, está vivo Está vivo Muerto Ay, hay un sniper Delicioso Ay, permiso Pero Este rifle asalto es mío Este Este Ya me quedo Una de estas Uy, pero me dejó una mierda de vida Perdón Espérase, espérase Cuidado ¿Se ha quedado botiquines de moda? Botiquines tengo tres Si, si necesitan Botiquines Si, si, si Bye No, no Esta copeta me la quedo Ah, cinco bolas Nada más No, no, no No, dámelo ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí está De verdad está Ah, aquí Se está actualizando Cantidades Sí, es tres Aquí hay ese cuatro Tengo ese cuatro Para reinventar a alguien Oh, eso es el que hizo barril Ahí Es el que hizo barril Pura Vida Me llevo los acobetes Permiso 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 Si vemos Si vemos a alguien Yo se lo embudo Bueno Taxi Ahora sí Retirado Parece que aquí Vivo a muerte La salió La salió Disparos Disparos Derecho Acá Disparos aquí atrás Vamos Vamos Ven allí En todas partes Enfrente En la casa En la casa En la casa En la casa Madre Mirad Mirad Ahí I love you Ay, 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 ay Casó, 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 casó Venga, rápido Me apunta con el sniper Niki, atrás tuyo, atrás tuyo, Niki Espérate, que me te va apuntando alguien Sí, 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 le pruebo Subió el techo Está en el piso Por allá, por allá, atrás del árbol Hay uno ahí arriba ¿Dónde? Techo, cayó, cayó Ya lo tengo que estar hablando Ahí está, en el techo Asoma con el sniper, él, de vez en cuando Tengo un sniper, John ¿Está muertísimo? ¿Muerto? No Escucho daño Mirá, ahí no muerto acá Ahí no muerto acá Vamos Buenísima Por favor ¿Qué partida, muchachos? Queda Legendaria ¿Legendaria? ¿Legendaria, muchachos? Yo estoy con una escarra Yo estoy con una escarra Ahí Hay un Hay escudo acá Opción de escudo acá No, lo tiré Y ahí Y ahí Hay botiquina también Uh, ese rifle es mío, muchachos Voy a grabar esta botiquina Ahí, escudo acá Yo estoy con Yo estoy con Yo estoy con esta escarra legendaria Que, la verdad, está tirando lindo Y tengo lanzacohetes todavía Tengo que Tengo lanzacohetes todavía Por si lo quieres Eh, pero había más, ¿no? Había uno más No sobró uno, ¿verdad? Sí Tengo tres Tengo tres botiquines, por sí Esos te dan de la cantidad de subida Para coger la tarjeta Mmm Matamos a tres solamente ¿No está de aquí en la casa? Chequen Atrás Chequen de atrás Debe de estar ahí en el techito ¿Techo? A ver Ah, ya viene Ahí era que estaba El No había el techo Pero había el techo Porque hay Hay que ver Hay que ver No hay nada acá No escucho Yo no escucho nada No hay nada Tenemos carro para dos Para cada dos Hay dos autos acá Hay este auto ahí Creo que no está Creo que le limpiamos todo Vámonos Vienes hora Vámonos Agarramos el 1 Agarramos 0k1 El deportivo Pan, agarra el deportivo Con el Venga, venga, venga Vámonos Vámonos Arriba la piedra Ok Eh, fue bueno Fue muy poco el salto Me acabo de dar cuenta Que estaba yendo para el otro lado Soy un idiota No puedo rapar con esta mierda Gente ¿Qué? Ah, gente Para la derecha Vamos, estoy yendo No, pero vente Vámonos Venga, venga Venga, venga Yendo, yendo Pero espérate Es para Que no nos destruyan En el carro En el que llega Ah, cierto Mierda Te voy a atropellar Está roto en serio Porque se duele Hacia la derecha sola Mira, dije que no lo atropellé ¿Tú viste eso? Ay, ay, ay Este auto suena Ay, ay ¿Lo mataste? Estaba casi muerto No, no lo hubieran matado Ah, ok Ay, que se me olvida Yo lo maté, perdón Es que hay que No, yo lo rematé, creo Creo que hay que buscar ¿Quieres pasarte por el auto? O yo lo maté Pues que se me olvida Que se puede intimidar Tienen que decírmelo Que yo tumbe a alguien Díganme ¿Se puede qué? Intimidad Para ver dónde están los compas No, no puedo escanear Tengo una forma mejor La zona, los horas Caramba El carro, el carro Pues si está aquí Viene algo Viene un auto Ah, no Es el Niki Son ustedes Agárrense el carro No, no Se va Se va Ahí, ahí La re justita Mierda Subí, subí Subí, subí Cierra zona Vamos, vamos Vamos, vamos La montaña Aquí en la montaña Aquí en la montaña Vámonos Vámonos Saltamos Saltamos Bien, aquí Saltamos A la bestia A ver, salta el auto Uh, no Ok Bajate Bajate y nos tiramos Ay, no nos puedo No, 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 no ¿Qué hace? No me lo creo ¿Qué pasó? ¿Por qué no me pude desplegar? ¿Por qué no pude desplegar? ¿Por qué no pude? Me tiré del auto Y no pude desplegar El paracaídas Desde el aire Vamos para acá mejor Aquí es una mejor posición No pude desplegar En el aire Porque me tiré en un portal Maldita sea Aquí, aquí, aquí En los árboles Arboles aquí Voy, voy, voy No, no quería destruir el árbol No pude desplegar En el aire ¿Dónde? Voy, voy, voy Pero es que se cure Ahí, ahí, bueno, ya se cura Ahí está en caso Descolgate Ahí, ahí No, no siga yendo Está creciendo el agua Ya, por allá ¿Están perdiendo gente? Le atendí parando a él Lo veo, lo veo ¿Lo estoy ahí? Vamos a llamar a la televisión Vamos a llamar a la televisión Puta mierda Voy a llamar a la televisión No le doy ninguna Hay más gente ahí ¿De dónde venía? Ahí le di Ahí le di Ahí le di Ahí le di Mate uno Buena ¿Quién tiene esa la? Muerto Está atrás de la palmera El otro Está allá, está allá Está ahí Disparado a la izquierda Cuidado Recargo Allá Allá Tenemos que tirar a la derecha No muere más Ay Tengo munición todavía Coño, pero Es que se mueve En el momento justo Está confiado Dale Son gente Ahí está bien Muerte Tira a la derecha Al carro Al carro Al carro Coño Pero que se mueve En el momento justo Que disparo Misil Misil Déjame Déjame darle al carro Que le doy Hay que cerrarle al carro Déjame que le imba a su casa Déjame que le imba a su casa Muerto uno Ahí el cruzando Miren el del carro Muerto uno Déjame que le imba a su casa El del carro Enfrente Allá Enfrente sí 116 116 Un tiro más Un tiro más Un tiro más El que está nadando ¿Cómo no le vi? Déjamelo Déjamelo Atrás 116 No tiene escudo Ese tipo Mi vida Diablo Se desaparece Está nadando Queda un solo team Queda un team solo Vamos 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 que podemos Vamos que podemos Vamos que podemos Vamos que escribe poco a poco No hay nada Lo loco Daño Daño fuerte De aquel lado De aquello sano Más o menos Hay una apuntando arriba Con el sniper Cuidado Ay casi me da Maldito Lo tengo Lo tengo Lo tengo Está ahí arriba Déjamelo 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 Nada Nada Uy 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 Pinchas bots Pero que dejen de campear Esa gente que salga Están campeando En serio Están campeando fuerte Aquí Aquí en campear Vamos a atacarle Vamos a atacarle Con fuerza Aquí Buena Muerto uno Solo Me curó Me curó Me curó Me curó ¿Dónde están? ¿Solo con ustedes? Quedan tres No solamente O dos Quedan dos Me debo curar Me debo curar O uno Solo uno Solo queda uno ¿Y son de botiquín? Ahí sí Es uno ¿Y qué es eso? Es el que estaba campeando Arriba El que estaba campeando Vamos Vamos Entre todos No podemos matar No podemos matar A todos A ver si le hago daño Con eso A algún mes Le voy a invocar Estoy arriba Estoy arriba Es que confunden Porque están los pasos De los bots También Aquí Aquí Tienen que son Ya está Ay, no No entiendo Vamos a zona Entonces Vamos 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 Hay daño No sé qué fue Ojo De nada Se la hicimos bien Qué partida Qué partida buena Qué partida yo con lag Yo con trancazo Dale Yo con trancazo Si la hicimos bien Con En esta partida Hice un montón De cosas No con lag Pero con Digamos que jugué En cuotas Mis cuadros Por segundo Cada tanto Los tenés que encontrar Es como Es un feature Que tiene el juego Tenés que encontrar Los cuadros Por segundo Cada tanto Ey Fue Yo regreso a sala Y salgo Porque Nah Estoy hace 13 horas 15 14 horas En directo 14 Qué loco Así que Bueno Igual Ey Me apetece mucho Jugar otra partida Después No Obviamente Pero Este Sí bro ¿Verdad qué? ¿Taría bueno jugar otra vez? Acabamos Otro día Este Jugamos Este Alguna otra partida Juntos La verdad La verdad Estuvo divertido Y Pero me apetece Jugar Alguna otra partida Alguna otra día Porque la verdad Estuvo divertido Estuvo muy divertido Buenísimo Este Pero bueno Este Dale compa Así que está Este Un gusto Un gusto a todos Este Bye Ahí estoy En el canal Y cualquier cosa Este Tengo un saludo Discord nuevo Por si quieren pasar Pero bueno Una abrazo a todos Fue una buena partida Al menos la ganamos La hicimos bien La hicimos bien Al menos Soy principiante en esto Pero bueno La hicimos bien Saludos Pasen lindo Va a ser lindo Chau chau Bye Hey Al menos Al menos funcionó Un poco bien Yo que sé No sé Ni que hice Al menos No sé Funcionó Yo que sé Creo que Tener el juego abierto Medio que Empezó a Funcionar mejor Todo No sé Medio que Tener el juego abierto Empezó a Empezar a Caer en el Calle todo Y creo Hey Lunatic Me parece que Esta mierda Lo de Esto Lo de Lo de grabar Activo Cuando está activa La repetición Se graban Y guardan Después de cada partida Y ahora Repetición Puede disminuir Remondido Ocupar espacio En disco duro Claro Seguramente Esta mierda Automáticamente Durante las partidas Graba Repete Graba Tus Digamos Tus kilos Lo que sea O no O está Pendiente Por si matas O no Está pendiente Todo el tiempo Encaje en el disco Entonces Y eso Está pendiente Todo el tiempo Claro No es que grabe Está pendiente Por si tiene que hacer Es como un clip Como hacer clipping Está pendiente No es que lo esté grabando Está pendiente Para Claro Entonces Seguramente Esto Debe ser una Debe ser una opción Que claro Igual yo saqué Todo esto a la mierda También Lo de Saqué todo esto A la mierda También Nunca reposar Nunca nada Entonces Eso también Bastante Bastante ayudó Igual incluso Hasta acá Incluso dice Hay una guía Hay una parte que dice Guía No sé qué No recuerdo En el estado El guía De rendimiento Pero bueno Anduvo Es más Además yo noto una cosa Cuanto malo bajar La resolución 3D Yo me doy cuenta De los pixeles Si se mueve un pixel Que no es lo normal Yo me doy cuenta Que es un jugador Y eso Me doy cuenta No, no, no Yo lo estoy jugando No, no lo puedo jugar En pantalla completa Lo tengo que jugar así Si lo puedo jugar En pantalla completa Ustedes lo ven bien Pero yo lo veo Más chiquito Se ve mucho Es lo mismo Pantalla completa Ventana En pantalla En pantalla En ventana Da igual No, no Da igual No cambia nada No cambia nada Es ínfimo El rendimiento Que cambia Pantalla Ventana Lo único que cambia La pantalla Ventana Completa Lo único que hace Es sacarle el borde Eso hace Es sacarle el borde Es lo mismo No ayudan nada No cambian nada Es un mito Lo de la pantalla Completa Y jugar en ventana Es un mito Que mejora El rendimiento En pantalla Completa Y jugar en ventana Es un mito No existe Es como vida ¿Dónde está La opción De energía ¿Qué opción De energía Si es una torre Opción De energía ¿Dónde? ¿Qué opción De energía En el juego ¿Qué opción De energía Juego No tiene opción De energía No tiene ¿Cómo opción De energía? No sé ¿A qué te referís? Está todo Está todo Optimizado Al palo O sea No tiene Ningún tipo De opción De energía Si te referís Al tema De la gráfica Está todo Tirando Para que tire Al palo Pero No es que No es que No tiene Modo rendimiento Ni modo Economizador No tiene Nada De eso No existe Al menos En esta gráfica No existe Nada Ni en la No Win Tampoco No existe No tiene Ninguna opción Así No tiene No hay No hay Nada Ya Mirá que lo busco Mirá que lo busco Sin presa No existe No existe No existe En un PC No existe Alto rendimiento No existe En laptop Existe En PC No existe No existe Ya lo busqué Tengo laptops Tengo PC No existe Esa opción De alto rendimiento No existe Tal opción En el panel Te lo digo Pero No existe No O sea No hay opción Si existe No No existe En mi PC Al menos No hay forma De que yo lo vea Igual Ahora No pienso Buscar nada Porque Quiero Descansar Quiero Descansar Así Hace 14 horas Que estoy en vivo 14 No voy a Hace 14 horas Estoy en vivo Hermano Por favor Quiero pausar Después Mandame Mandallazos Mandame Por privado Mensaje Abri un ticket De soporte Mandame Por privado Y Después Me ayudas Pero Ahora no Porque Necesito comer Necesito terminar Y arrancar Para trabajar Mañana Porque Tengo que dormir Son las 9 Tengo que dormir 5 horas Mínimo No Máximo Máximo 5 horas Tengo Así que Que se tomó Reposo Cerra El puto Fondo Bueno Mirá Yo la Ya lo voy a ser Ya la tienes En fin Vamos a meterle un poco de onda Al finalizar Fox Vamos a ver que Mirá Vamos a hacer Alguien Concha Está en vivo Para tirarle una buena Raida Ahí Y ¿Quién está jugando Demos? ¿Quién está jugando A Demos? Pero Yo no entiendo ¿Hay una streamer Aca? ¿Qué? ¿Hay una streamer Aca? Está todo bien Pero Siempre pone Siempre pone Que juega Games Y demos Nunca pone Que juegue Al juego Que está jugando Y además No habla No contesta Ni un mensaje Yo la dejo Seguir Perdóname Yo no pierdo Un tiempo En gente Que no Que no Que no Contribuye Eh A ver Yo que sé Todavía me voy jugando Roleplay Y nada más Bueno en inglés Y nada más Y nada más No hay nadie Pero bueno Este Queridos Queridas Gente no binaria Y todas esas cosas Me despido Pasen la recontra bien Pasen la recontra bien Y nos vamos con Sexter Un tema de no sexo En el robots No vemos gente Solo más Y no Mañana seguramente Mañana feria Laburo Laburo Y después Feria Y después Directo De nuevo Porque tengo que ir a la feria Que quiero hacer Quiero bichar Unas compras Y quiero ver Algunas cosas Sextor Lo dejo con este tema Y me voy a just chatting Así ya me olvido De cambiar La 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 categoría mañana Gente Capo Lunatic Nos vemos mañana No nos vemos mañana Si Ni hablar 14 horas A la mierda Bueno Con duty Esta mañana gente Cuídense Bye bye Mua 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 Gracias por ver el video.